Más español con José y María Juan Pablo Hola, seguro que ya conocen a la nueva serie José y María del canal de YouTube de Sesc Yo era para estar allí y no José, pero aquí estoy ahora para hablar más español con ustedes Sabes, yo también tuve unas citas ciegas con María Antes de José Ella ha preferido a José, que se yo, pero te prueba ahora que él no es normal Este tipo se levanta a las 9 de la mañana para empezar el día Por Dios, ¿quién? En sana conciencia empieza un día a las 9 de la mañana Por Dios La gente normal suele despertar a las 7 de la mañana, a las 6 en punto, a las 8 menos cuarto, a las 6 y 32, a las 5 y cuarto de la mañana, a las 8 y 12, pero a las 9 no Aquel tipo no me engaña, seguro que es un desocupado ¿A qué hora sueles despertarte tú? A mí me gusta despertar alrededor de las 6 y 7 de la mañana ¿Y tú? Te despiertas temprano ¿Te gustaría despertar más tarde? Yo prefiero despertarme temprano, porque así sé que voy a aprovechar mejor al día Ese fue Más Español con Juan Pablo y María Eso sí, espérame José, que en breve seré yo a hacer esa serie en el canal de YouTube de Sesc Hasta pronto